¿Puedo volver al gol? ¿Para ser un año perfecto? Bueno, esta parte de la temporada está perfecta, ¿no? Bueno, sí, contento porque hoy vinimos con el propósito de darle una alegría a la gente en el mismo partido del año local, así que gracias a Dios se lo pudimos dar, así que muy contento por eso. Bueno, el espectáculo cerró ya contra Quilme y dio la impresión de que costó, pero el objetivo se logró de quedarse en la categoría que era el objetivo de base. Bueno, ahora pensás en el año que viene, ¿no? Sí, la verdad que el objetivo principal del club por ser el primer año nacional de muchos años era quedarse en la categoría para que el año que viene pueda ser su proceso normal, como cualquier club, así que nada, muy contento por el objetivo que fue hace dos fechas atrás y obviamente muy contento porque hoy queríamos bajar los tres puntos en casa para que la gente se vaya contenta, porque nos acompañó todo el año, porque sabemos que es un receso largo y no va a haber fútbol por mucho tiempo así que la verdad que muy contento por dejar que estar a la gente contenta. Bueno, la persona tiene sensaciones, viniste racio con la expectativa de Consolidate, de todo caso titular, con muchos goles, sobre todo en esta parte, y pensando en el año que viene ya se habla de la continuidad, de renovar, ¿qué es lo que has hablado con la diferencia? No, bueno, de lo que nada, vine a dar mi granito de arena, creo que lo pude lograr, porque lo que se ocurre en los objetivos son todos importantes, y después vamos a ir a, para los segundos de los resultados. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.